Me gusta como suena el chifle cuando cruje ¡Uy! Estos días sí que han estado fríos Pero así me gustan los días Fríos como tu corazón ¡Champions! Sean todos bienvenidos a este canal comunitario que es de él Que es de ella Que es... es tuyo Bueno, o sea, también es mío Bueno, principalmente es mío porque yo salgo en él A veces sales tú, pero no te das cuenta Es más, mira ¿Viste que saliste ahí? Es más, ¿otra vez? ¡Saliste otra vez! En fin, ¿cómo ustedes sabrán muchachos de esta situación del coronavirus? Nos dejó un estate quieto a todos Nos cogió en curva Nosotros queríamos crecer y nos detuvo ahí Y bueno, toca adaptarse Toca adaptarse No hay nada más que hacer mi champi Yo tenía planeado muchísimos viajes Tenía planeado conocer muchos lugares Pero bueno Enojarme, no puedo Aburrirme, tampoco puedo Cambiar de actitud No, nunca Porque mi esencia siempre va a ser esa Pero eso sí, uno de los inconvenientes que la mayoría de nosotros tenemos muchachos Es extrañar nuestra comida Y pues, ¿qué hacer muchachos en estos momentos tan difíciles? Donde no podemos encontrar esa comida ecuatoriana que nos deleite el paladar Y que diga ¡Qué buen encebollado! O ¡Qué buena tripa! O ¡Qué buen tigrillo! No, lastimosamente muchos de nosotros ya que no contamos con servicio a domicilio porque vivimos en la... ¡Tendemos que solucionarlo! Y en este caso, como la mayoría yo sé que extraña el encebollado al igual que yo ¿Habrá encebollado en el supermercado? En verdad muchachos, estoy muy emocionado porque mientras que yo iba caminando por el supermercado Se me iban ocurriendo grandes, grandes ideas, grandes comparaciones Que ustedes, si esta la disfrutan, lo demás la rompemos, ve, la rompemos Así que muchachos, ustedes en este preciso momento me van a acompañar a probar Encebollado en lata Alegría en una sola escena muchachos Tan solamente, no si ustedes, pero leer la palabra encebollado en estas dos latas me emociona muchísimo Y eso sí, necesito inyectar encebolladius en mis venas Esto no es una mención pagada En el supermercado encontré solamente estas dos únicas marcas que ofrecían encebollado enlatado Nunca me imaginé probar cebollado enlatado Pero M aquí Poniendo pecho a las balas Para recomendarles si esto vale la pena o no Encebollado de atún, uno Y encebollado de pescado dice el otro Por muy obvias razones muchachos, yo estoy seguro que el encebollado no va a tener esa esencia pura De la señora que está ahí con la olla desde las 5 de la mañana Pero a falta de la señora que se esté matando desde las 5 de la mañana Hemos aquí Empecemos con el real Real encebollado de atún By la casa del encebollado Medio en sal Bajo en grasa Positivo Precio marcado aquí $24 Me parece para un encebollado relativamente chiquito un poquito caro Pero para que dure 4 años Está bien Es decir, tú puedes comprar esto y en 4 años máximo consumir Y ahora con el segundo Don biche encebollado De pescado Úselo con un toque de limón Importantísimo Agite antes de usar Listo para consumir Aquí no dice que agite Simplemente creo que abra y come Precio de encebollado don biche $2.12 Este es de 425 gramos Y el real de 400 gramos Y no crean que yo simplemente voy a abrir y voy a comer No Hay que comer un encebollado como se debe ¡Uy! ¡Uy! Habemos complementos listos de encebollado Ya sé, ya sé El encebollado no se come con canguil Limón Por si acaso haga falta Y lo más importante para un encebollado Con cebolla Empecemos con el real El producto puede consumirse frío o caliente Vaciar el contenido en un recipiente Y calentarlo a fuego lento durante 5 minutos Huele a atún De encebollado de atún Al parecer muchachos Tiene mucha yuca Tiene mucho atún Se le nota un poquito espeso No sé si será por lo que está frío Pero le falta cebolla Por eso Habemos cebolla ¡Qué emoción! Le tengo fe, le tengo fe Al parecer muchachos Primeras impresiones Está así un poquito espesito Eso me agrada muchísimo Por ahora voy a probar sin chifles Sin limón Sin cebolla Como para ver Qué tal sabor tiene Pero poquito nomás Sabe a sopa de atún Sinceramente no entiendo Cómo a la gente le gusta El encebollado sin cebolla Pero bueno Así se debe ver Bueno, aunque faltan las llevitas verdes Pero así se debe ver Un buen encebollado Full yuca Full albacora Full chifle Ahí sí Qué diferencia Ya con todos estos complementos No es que es del mejor encebollado de la vida Eso es lo que yo le siento Para hacer un encebollado Como rápido O sea Con todos estos complementos Cambia durísimo el sabor Creo que si solamente ustedes se pegan En el encebollado Así sin nada No les su... O sea Para mí no creo que vendría muy bien Yo no soy experto en encebollados Pero sé identificar un buen encebollado Y no sé Yo este sí O sea Como para quitarse las ganas Yo Si tú vas al supermercado Y compras este encebollado No está feo Como para quitarse las ganas Del sabor del encebollado Yo sí me comería Pero bueno Se cayó Falta el otro encebollado Muchachos Todavía no podemos sacar Una conclusión final Porque por ahora Este Sobre 5 Yo le pondría un 3 Y 3 O sea Está bien Para estas necesidades De comer el encebollado Segundo encebollado En lata Don biche Vaciar el contenedor En una olla Y calentar de 3 a 5 minutos Sugerimos servir Acompañado de limón Chifles Tostado Y un encurtido de cebolla También se puede consumir frío Pensaron en mi Encebollado don biche Veamos que tal estás Verga Y ahora Habemos encebollado don biche Si tiene un fuerte olor a pescado Lo que si puedo notar muchachos De este encebollado de pescado Es que El pescado Todavía tiene un poco de piel Eso No sé si será de agrado Para muchos A mi En realidad Me parece irrelevante Pero Probemos primero Solamente así No tiene A comparación del otro No tiene un sabor Tan fuerte Pero con los complementos Veamos Me gusta como suena el chifle Cuando cruje A comparación del otro Yo le veo la misma cantidad De yuca La misma cantidad de pescado Hágale Hágale mi buen champ ¿Qué les diré? Cuando una comida A mi me golpea Me golpea Y por eso tengo esas reacciones Esta No me golpeó mucho Sabe como más A sopa de pescado A mi me gusta bastante Los encebollados Que cuando te metas La primera cucharada A la boca O sea Le sientas todo el sabor Y todo el color De lo que es Ese plato ecuatoriano No le siento mucho así Está rico Pero no me golpea Del todo No sé qué le podría mejorar Capaz Un poquito más De sazón El pescado Está fresco Por suerte Tengo más la sensación De que es una sopita De pescado Y no un encebollado Como tal A ver muchachos Por un lado Tenemos el encebollado Real Enlatado Y por el otro lado Don biche Encebollado Si me preguntan Con cuál me quedo Por sabor Yo me quedaría Con el real Porque como les dije Este si me Con los complementos Si me supo Un poquito más Encebollado El don biche Me supo más La sopita de pescado No está feo Como les dije Pero en el caso Que desee Una buena sopa De pescado Don biche Está bien Yo sé que es imposible Comparar El encebollado Enlatado Con uno de restaurante Con el Restaurantero Tuyo de confianza Así que muchachos No sé si con este video Les haya ayudado Como para identificar Cuál es el mejor Encebollado Enlatado Nunca me imaginé Comer encebollado Enlatado Si eres de otro país De ley Tienes que venir A probar el encebollado Aquí en Ecuador Es más Aquí te dejo un video De donde comprar Un buen encebollado Así que si te ha gustado Este video Dale like Dale me gusta Compártelo Que otras cosas Te gustaría que probemos Nosotros Ahora que estamos En plena cuarentena Y podemos crear contenido Así que usted Diga en los comentarios Otros productos Y Podemos decir Un Viva el encebolladito Ojalá que pase todo rápido Para que comamos Todos un buen encebollado Es más Si usted Este momento Se está pegando Un encebollado Hecho en casa O comprado Me pueden etiquetar En las historias de Instagram Para compartir Y para saber Donde están vendiendo Los encebollados Ponte que tú tengas Una besi que venda encebollados Y yo he viva cerca Y le quiera comprar Así nos ayudamos todos Y así contribuimos al país Y ya Algo me olvidé de decir A ver Algo me faltaba Algo me faltaba Así Y como siempre Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Con encebollados enlatados Al parecer Cuando era solo un niño Conocí una chica Y me enamoré Cuando era solo un niño Conocí una chica Y me enamoré Hoy después de tanto tiempo Lo he tenido cerca Y le he vuelto a ver Hoy después de tanto tiempo Lo he tenido cerca Y le he vuelto a ver Y le he vuelto a ver